Yo no sé, la verdad que estoy contenta de que venga este 23 de noviembre aquí en el estado de San Marcos para verla, no tratar de ver lo más cerca que se pueda. ¿Qué canción te gusta de ella? Póquer Face, me encanta. ¿La sabes un poquito? Yo en combate no canto nada y acá menos, yo una vez cantando, yo bailo todo lo que quiero, pero cantar cero. Bueno, ¿no es que no tienes alguna fan para estar presente? Sí, por supuesto, estoy muy contenta porque ella, como dicen los chicos, transmite lo que es buenas vibras, lo que es ella, ¿no? Que hay que ser como uno es y que no hay que tratar de esconderse ni reprimirse porque en realidad ahora en la sociedad tenemos que ser aceptados cada uno con su manera de pensar, opinar y ser cada uno, como es vestirse, bailar, cantar, cada uno como es, ¿no? Entonces yo me siento identificada porque yo soy así, recontra transparente, al que le gusta bien y al que no, que no mire. Los invito a todos este 23 de noviembre al Estadio San Marcos que va a ser el gran espectáculo de Lady Gaga viene al Perú por primera vez. No se olviden de comprar sus entradas en Teletiquette de One y Metro, los espero y voy a estar ahí bailando con todos los chicos.